Mis amados Yo una vez le dije al Señor Señor y por qué que tú me pones tantas cosas en la mente Porque es que yo pienso como tantas cosas Ataques mentales y muchas cosas Y el Señor me dijo lo que pasa Lo que pasa es que Al que va a ser guerrero Yo lo entreno en la guerra Por eso da a mi hijo Es que yo mataba osos y leones Él experimentaba lo que era un guerrero Aunque nadie lo veía Y podemos escuchar muchas cosas buenas Y hay otras cositas que también Y no me quiero ir sin decir esto No se sientan tristes Pero Sucederá algo Que Va a poner triste A muchos de la casa Pero no se desalienten No se desanime Continúen Continúen El Señor no me dice que Pero hay una tristeza que va a venir en la casa Pero no es para que se detenga Si no es para transicionar la casa Es para mover la casa A un nivel de gloria Porque nada detiene la iglesia de Cristo Nada lo detiene Denle un aplauso al Señor No No